Aquí en el Itaca por la noche. Yo sin embargo actuaré el viernes y voy a hacer una cosa un poco... Ahí está el cartel. Voy a hacer una cosa un poco rara que no he hecho nunca y por eso la voy a hacer. Porque ya hay un momento que ya en la vida tienes que empezar a hacer cosas que no he hecho nunca porque se nos aburre. Voy a hacer un concierto crónica del 2014 a cantar. Es normal que alguien que no es normal quiera parecer normal y a la vez de aburra serlo no es normal quien se viste de anormal y pretende ser normal por su forma de ir vistiendo es normal que para cualquier normal pueda resultar normal el capricho de no serlo no es normal cuando lo de ser normal es un problema normal para ir sobreviviendo y normal es con los otros no nosotros es normal es normal es normal que al igual que las lombrices nunca dejan de picar culo inquieto culo inquieto de cerca hay matices que al igual que las lombrices nunca dejan de picar culo inquieto culo inquieto es normal que alguien que no es normal quiera parecer normal y a la vez le aburra serlo no es normal quien se viste de anormal y pretende ser normal por su forma de ir vistiendo es normal que para cualquier normal pueda resultar normal el capricho de no serlo no es normal cuando lo de ser normal es un problema normal para ir sobreviviendo y los raros son los otros no nosotros es normal es normal es normal y va a ser le 21 que lo del que loza